Hola, ser divinos. Bienvenidos a Canal de los Medios. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Va campana, sí, rápidamente va campana. Va campana rápidamente. Por favor, no se olviden de suscribirse, que nunca se los pido, pero YouTube me está reclamando como que viene mucha gente a ver el canal, pero no se suscriben, no te cuesta nada, y simplemente es un acto de agradecimiento. Sí, va campana. Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, que lo que hace es conectar la medium con sus entidades de luz, y fundamentalmente yo siempre les aconsejo en agradecer en este momento o hacer una oración hacia Miguel, que es el indus sanador, que se dedica a la sanidad, o a Clara del Oriente, que es representada por esa imagen. Gracias. Por temas de amor o por temas de dinero, por oro, como dice ella. Muy bien, tu primera energía son dos arcanos mayores, voz interior, a ver si lo ven, voz interior y la integración. Estás realizando un proceso en tu vida, mi querido ser divino, en donde tú estás priorizando, priorizando, canalizar, priorizando la inteligencia emocional. No sé si saben lo que es, pero la inteligencia emocional es aquella persona que empieza a entender y a canalizar sus emociones de forma correcta, sus defectos y sus virtudes, su yin y su yang. Empieza a encontrar la vuelta y entender que, por ejemplo, que la ira es nada más que un miedo disfrazado, y que el amor construye y que el odio siempre destruye. Estás en ese proceso. Es como que te proyectas, ¿no? Te proyectas hacia alguien o hacia lo que tú quieres o quieres atraer. Tengo tres arcanos mayores, la emperatriz, la creatividad y el viajando. Aquí estás tú, arriba, en ese puntito negro que está ahí. Ahí estás tú, arriba de las montañas. Es verdad que es un camino que implica mucho esfuerzo en la vida. No son situaciones simples, pero tú estás en ese proyecto y yo por eso te felicito, ¿sí? La suma y la emperatriz. Estás con una energía de casi, ¿qué diría yo? Casi, casi, diría yo, de alguien mágico o alguna persona que tiene dones, ¿sí? Tienes dones, tienes dones que desarrollar, tienes dones para curar, para comenzar una nueva vida, un viaje nuevo en tu vida, ¿sí? Una nueva creatividad. Es como que comienzas a hacer algo nuevo en tu vida. Vamos a ver a qué se define esto, ¿sí? Me están diciendo que si tú te prometes algo, como una suma sacerdotisa y como una emperatriz que tienes en tu energía, si tú te prometes algo y no te cumples, ¿sí? La carta de la transformación, la carta de la muerte abajo de la suma, ¿sí? Lo que estaba diciendo, si tú te prometes algo, qué sé yo, ponle, voy a deslazar a partir del lunes. Es una dicha muy común en alguien de mi familia. No lo hace nunca. Si te prometes proyectarte en un proyecto, sanar alguna herida emocional, estudiar un tema que tenga que ver con las artes esotéricas, que es la suma sacerdotisa. Te proyectas también, por ejemplo, a sanar un rencor o un resentimiento, que es una virtud que viene a ser sanada, ¿sí? A integrarte como ser divino, a entender tus capacidades y, sin embargo, no lo cumples. Y cuando no lo cumples, imagínate que alguien te hace una promesa a ti y tú no cumples. Y ya la persona no te cumple. ¿Qué sientes tú? Sientes una tristeza muy grande. Entonces, cuando tú no te cumples con ese proyecto que tienes, con esa voz interior que tienes, con esa necesidad que tienes de hacer algo en tu vida o de tener algo en tu vida y no lo logras porque te falta disciplina, porque sea por lo que sea, ¿sí? O sencillamente porque no has podido. Bueno, ahí digamos que es como que hay un sentimiento de que no vale, ¿sí? De que no lo logras. Y por eso te estoy diciendo, necesito, necesito que esa proyección que te estás haciendo, cuando lleguen los momentos de la montaña, de los obstáculos o de los problemas, ¿sí? No me importa. A mí no me interesa, pero tú te paras y te transformas, ¿sí? Que es la carta de las muertes. Va a ser un antes y un después en esa situación. Clarifícame la integración. Me encanta. Aunque te tenga que tirar un poco las orejas, mi querido ser divino, yo sé que te van a ser, que va a venir dificultades, pero que esas dificultades no te lleven a rendirte o a retroceder mucho tiempo atrás. Las errores son necesarios. Yo no estoy hablando de errores, estoy hablando de no cumplir con lo que tú quieres en tu vida. Por excusas, ¿sí? Por poner excusas. Clarifícame, por favor. Muy bien. Aquí empezó a hablar de amor, Clara del Oriente. Acá hablando de un amor, una tristeza o una situación laboral que te tiene triste o que te tuvo triste, ¿sí? Estás triste porque quizá no lograste alcanzar un puesto de trabajo, un proyecto laboral o hablando de las emociones, no lograste controlar una dinámica de comunicación sana. Es como que se te fue de la mano todo, ¿sí? Hay mucho apego acá, chicos. Por favor, sigue el cuatro de oros. Es como una carta muy repetitiva, repetitiva en todas las lecturas, ¿sí? Me encanta esta. Siete de Pentáculos. Quiero que observes esta energía. ¿Qué está haciendo esa persona? Hasta el murci está buscando el oro aquí, ¿sí? Y tú estás recogiendo las uvas, que las uvas en el tarot está hablando de las recompensas. Como tú vienes haciendo ese cambio y esa proyección en tu vida, es una proyección en laboral, lo laboral acá está o estuvo trabado, es trabado, trabado, ¿sí? Estuvo con, tuviste muchas tristezas, como un antes, un después, o perdiste el trabajo, tuviste que comenzar de cero, o tuviste algo que murió en temas laborales, ¿sí? El problema es que te apegaste mucho a esa situación. Es como que si no era ese trabajo, no era otro y no podía salir adelante. Y te digo que la creatividad es infinita a tu disposición. Háblame de la emperatriz, por favor. Tú vas a tener mucha creatividad para salir de eso. Y si es en el caso del amor, bueno, ni que te hablo. Mira, la luna y el sol, ni que te hablo. La luna y el sol en la misma energía. Yo te estoy diciendo, la creatividad va a estar al menú del día, ¿sí? Tú vas a poder tanto brillar como estar seductora o misteriosa en la noche. Vas a poder controlar tus emociones. Entonces, esas, cuando lleguen, más adelante, cuando estés en la montaña, vas a aprender a tener inteligencia emocional y vas a tener una comunicación efectiva. Una comunicación de doble vía, ¿sí? Una comunicación en donde se escucha y se responde en la misma, en el mismo tono y en la misma medida. Pero comunicación. Acá tienes el sol y la luna, lo femenino y masculino unido. Si es el amor. Me dice Clara que pregunte sobre el amor. Acá hay un amor que son muy diferentes entre sí. Son muy diferentes entre sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa con este amor? Vamos a preguntarle al oráculo qué pasa con este amor de dos personas que son muy diferentes entre sí. Vamos a pedir orientación con esto que escuché. Por favor, ¿qué pasa con estas personas? Con ese amor. Me voló la carta. Bueno, no tengo buenas noticias. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Yo escuché que decía un amor de dos personas diferentes. Dos personas muy diferentes. Quizás sean el pasado. Por eso te has apegado a alguien que no te haya correspondido. Si ese tema laboral que sigue diciéndome laboral, acá es una persona que no supo valorarte. Nuevamente una persona. Si acá hay un hombre, un amor, no supo valorarte. ¿Qué pasó aquí? Clarifícame, por favor, ya. Clarifícame el futuro de esa relación. El futuro de esa relación. ¿Qué pasó aquí? Ah, pero qué lindo, Murci, ¿no? Ahí abajo. Estás muy cómodo, ¿no? Bueno, haga un esfuerzo. Ay, yo detesto esta carta, si eres divino. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Lo que quiero decir es que no me gusta esa carta, porque cuando un amor no es correspondido, es un punto y aparte. ¿Por qué tiene que hacer un esfuerzo? Tiene que hacer un esfuerzo para sí misma, no para el otro. En complacerte hacia ti. Vamos a preguntar qué significa lo que Clara te quiere decir con haga un esfuerzo. Tú sabrás mejor que yo. Haga un esfuerzo para ser feliz y terminar con algo que ya terminó, sí. Las flores y la muerte. O sea, hagas un esfuerzo para terminar con algo que ya no va, que salió dos veces la carta de la muerte, sí. La carta de la muerte significa un antes y un después, significa que hay algo que muere para poder nacer otra cosa, sí. El sol y la luna también, en la noche y el día, son las cosas opuestas. Habla de cargas. Habla de cargas y de una pareja que está ahí en esa crisis, diría yo. Vamos a preguntar qué soluciones tenemos para eso, ¿no? Porque muy lindo, todo muy lindo, pero ¿qué soluciones tenemos? Tenemos soluciones para esas crisis, o sea lo que sea, en el trabajo, en lo laboral, ¿sí? Hay una persona, un hombre, una mujer aquí, o dos géneros, no importa. Soluciones para esa crisis, soluciones para este apego. ¿Por cómo? Ok, me dice Clara que te voy a hacer una sola pregunta. ¿Cómo supera mi ser divino ese obstáculo de la montaña? ¿Cómo hace ese esfuerzo? ¿A través de qué? ¿A través de qué hace esfuerzo, mister divino? Clarificame, Clara. ¿A través de qué o de cómo? Ah, claro, sí. Claro, me vas a dar un montón de cartas, obviamente, ¿no? A través de las no discusiones, de las no alteraciones, de las emociones controladas y de las inteligencia emocional. Haga un esfuerzo, ok. Mira, almas gemelas, por eso te estás diciendo que es un amor que quizá no fue correspondido o no fue correspondido según tus expectativas, ¿sí? Pero son almas gemelas, viene a enseñarte algo. Oh, my God. Hacía mucho tiempo que no me salían estas cartas tan potentes, ¿sí? Muy fuertes. Es como que hay una crisis para que aprendas algo, literal. Te tengo que decir así. Hay una torre, hay conflictos. Entonces, vas a tener que tener muchísima fuerza de voluntad para levantarte de ahí. Uf. Hasta me dio calor, me dio. Sí, bueno, vamos al consejo, porque si no se nos hace muy largo el video, por favor, un consejo. Acá hay almas gemelas, hay algo que termina, lo que sea que sea que tenga que terminar, que se terminen los conflictos. Por favor, que se termine este cinco, este cinco de espadas. No quiero a nadie llorando, no quiero a nadie hiriendo al otro y no quiero a nadie neutral. Si tienes que estar neutral, pelea. Si tienes que estar llorando, evita llorar delante de las personas o qué sé yo. Libérate de la culpa. Aquí va para ustedes, ¿eh? Libérate de la culpa y evita las distracciones. Ya lo vemos. Vamos acá. Uf, qué fuerte. Cuando dejas que tu luz brille con fuerza, cuando dejas, libérate de la culpa. Te dice, sí, aquí hay una persona, una situación que tiene culpa. Tiene las emociones dadas vueltas, ¿sí? Tengo la luna y el sol aquí. Cuando dejas que tu luz brille con fuerza, inspiras a otros. Perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en que Dios te ama incondicionalmente por lo que eres. Aprende de los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos. Es como un boicot, ¿no? Como una cosa que te lastimas a tú misma, te culpas. Las culpas es como enterrarte viva, vivo. Evita las distracciones. Tu propósito vital y otras prioridades necesitan tu total atención, por lo que es hora que te responsabilices de tu horario y de tu entorno laboral, apagando todos los dispositivos electrónicos e impidiendo que nadie ni nada te distraiga de lo que es realmente importante. Ya sabes cuáles son estas distracciones y tienes el poder de evitarlas de manera responsable. Fuerte la lectura, chicos. Ha dado muchas cosas. Ahora sí, namasté.